Bueno, vamos a continuar a ver acá cómo nos va, ya que es un bordo que vamos subiendo. Acabo dicen escalando montañas, así se va a llamar este video. Miren, así se llamará. Bueno, pues bienvenidos allí, verdad, cada uno de ustedes que me van a ver allí. Muchísimas gracias a todos los amigos que ya están comentando. Bueno, vaya, miren, aquí quería llegar yo, miren, a ese bonito y hermoso lugar. Bueno, pero vamos a ver cómo se ve. Nos subimos hasta acá para ver qué tal, cómo se ve. No, hombre, bien, cuando me ha tocado que subir, cuando hay espinas, de todo, un poco. Pero eso no importa. Va, y vamos a ver aquí qué tal, cómo se los logra ver. No sé, gente. La verdad es que estoy tratando de buscarles, pues, que el panorama se vea bonito, que el panorama se vea hermoso, pero no sé, ¿verdad? La verdad, pues, uno pone la cámara, uno sabe, miren, a veces, cuando uno se viene a ver, pues, está todo a oscuras. Espérenme, quiero ver acá. Quiero ver para acá. Va. La verdad es que, fíjense que, cuando uno se siente el nombre, se ve un contraluz, se ve borroso, a veces, uno mueve un poco la cámara cuando uno va caminando. La verdad, pues, no quiero, como dicen, marear allá los suscriptores. Yo sé de que, cuando hace unos videos muy movidos así, ¿verdad? Los suscriptores no mucho les gusta y dicen, terminé súper mareada. Entonces, y mareado, me mareé mucho, dicen. Y fíjense que sí es, ¿verdad? Yo lo he comprobado, ¿verdad? Cuando tal vez hay videos así, ¿verdad? Que a veces quedan un poquitito así. Y yo veo, ¿verdad? Y se siente ahí, pues, bastante mareachi, uno. Entonces, es ahí, pues, las disculpas ahí a cada uno de ustedes. No sé cómo haya quedado ese video. La verdad, pues, como dicen, lo hago, pues, para divertirme. Para divertirlos a ustedes, como dicen eso, lo hago. Para divertirme. Yo sé, miren, como dicen muchos, yo sé que muchos han de decir, Eres una mujer sin trabajo, no tienes trabajo que hacer. Eso es lo que muchos pueden decir. Pero fíjense que, les voy a decir, claro que tengo mucho trabajo que hacer. Y en mis tiempos libres, pues, eso es lo que yo hago. No crean que en horas así como, a tempranas horas de la mañana, yo pueda llevarles un video. No, ¿verdad? Entonces, es rarez de que Daisy pueda hacer eso. De lo contrario, pues, mis videos siempre son grabados de tarde. De tipo, cuatro de la tarde, así. A veces hasta las cinco de la tarde, a veces a las cinco, cinco y media todavía que se logre ver. Y yo me voy a grabar así un video donde, buscando ahí lo más claro, como dicen. Entonces, tratando, ¿verdad? De no dejarlos ahí sin contenido. Yo sé de que eso, pues, desde que el momento que uno abre una cuenta acá, ¿verdad? Uno tiene que estar ahí, pues, frecuente con todos ustedes. Porque si no, pues, ustedes se van a aburrir y se van a querer ir, como dicen, a otro lado. A ver, yo sabe que nadie, ¿verdad? Tiene los suscriptores amarrados ahí ni nada. Pero, ¿qué hace el suscriptor si se mete en la cuenta de uno y no ve que hay videos nuevos, ¿no? Pues, sí, él tiene ganas de distraerse, ganas de relajar su mente y todo eso. Y luego se va a otro. Bueno, al igual, pues, tengo entendido, ¿verdad? Que muchos, porque yo tengo muchos seguidores ahí que así como me apoyan a mí, así apoyan también, pues, a otras personas, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que hayan personas así, como dicen, donde no hay mucha rivalidad, pues, así entre nosotros, como, bueno, tanto como nosotros que tenemos ahí las plataformas ahí, ¿verdad? Yo sé de que hay muchas personas así. Hay personitas que sí se molestan un poco. Cuando a veces hay suscriptores de que tal vez ven así otros videos, ¿verdad? Entonces, dijo alguien, ¿no? Pues, yo por eso no me gusta apoyar ahí porque se van los suscriptores. Entonces, yo les digo, los suscriptores no son de nadie. No se pelean. Yo no voy a pelear suscriptores, les digo. Nomás ahí, pues, uno se los gana con su forma de ser, con, como dicen, con la forma de actuar. La forma de que, yo sé de que lo que nos hace ver ahí, pues, grandiosos ahí, ¿verdad? Y muchos admiran de nosotros, es la humildad de todo. Entonces, yo siempre me gusta ser, pues, una mujer humilde, sencilla, con un carácter, pues, como dicen, no tan pateada, no tan elevado, ¿verdad? Así, pues, ¿cómo les puedo decir? Lo normal, ¿verdad? Y miren, hasta allá, hasta una casita, miren, donde, esa casa. Y ustedes ven allá. Nomás el techo se lo grabé. Es de un primo mío. Es tío de Claudia. Bueno, mío no sale tío. Quiero ver, quiero ver. Tío de Claudia sale, miren, miren, miren. Va, ahí está, miren. Ahí era donde nosotros vivíamos. Antes, yo les conté una vez la historia, ¿verdad? De, de dónde era que vivíamos. Fíjense que, antes de, vamos a ver si se puede poner acá. Pues, nosotros de pequeñas, ¿verdad? Vivimos ahí por, quiero ver, como por cuánto tiempo. Y tenía como alrededor de, de unos ocho años, nueve años quizás, que yo tenía. Y el cual, pues, pasó, como dicen, a veces, cuando nosotros nos dan el poder de algo, ¿verdad? O algo se dice ser de nosotros. Y a veces nos queremos así, ¿verdad? Que ya todo, pues. Y fíjense que, a nosotros nos sacaron de ahí. Y ya no nos querían tener. Estábamos de posada. Y luego, pues, mi papá se rebuscó y se rebuscó. Y encontró, ¿verdad? Allá donde viven ahorita, es donde yo crecí. Ahí terminé de crecer. Porque, sí, yo iba bien pequeña, pero me alcanzo a recordar de cuando yo vivía ahí todavía. La verdad, pues, era un poco sanámbula. Ahí era donde yo me levantaba así dormida. Fíjense que estuve, estuve a punto de caerme ahí. Es un gran barranco para el río. Y, sí, como dos veces me lograron así, pues, localizar que yo iba para el río. Entonces, bueno, la verdad que era algo que no se me podía quitar eso. Yo no sé quiénes se levantan así, ¿verdad? Que son sanámbulos, dicen dormidos. Uno se levanta dormido. Ahora ya no me levanto dormida. Ahora bien despierta. Bueno, eso es lo que sucedía, ¿verdad? Pero, con el tiempo, se me fue pasando. Ya les voy a decir cómo. Miren, fácil se pasó eso. Van a decir, ¿cómo se te quitó eso? Ya van a ver cómo fue. Vamos a ver cómo se logra ver acá. Siempre, miren el sol. Me molesta bastante. No sé cómo se vaya a ver, gente, pero la verdad. Pues, sí. Fíjense que. Una vez, a mi mamá le fueron a decir, miren, allá va la ley, se va a dormir. Porque, dicen, dicen, uno dormido se levanta, así, ven. Dicen que yo descendía mi brazo así, miren, qué raro. La verdad que hasta yo me sorprende. Y vino mi mamá, y saben qué es eso, ¿no? Pues, le habían dicho, ¿verdad? Haga ese secreto. Cuando se levante así, sántale sus dos chilillazos y ya va a ver que se le va a quitar. Y bueno, sí me castigaron así. Fíjense que se me fue pasando. La verdad, se pasó. Y ahora ya no. Después, quiero buscarle y buscarle y nada. Bueno. Pues, ya hoy, pues, llegué como a mis 12, 12, 13 años. O sea, no, la verdad, ya no tenía eso. Solo fue en un corto tiempo. Así que, bueno, como dicen, en la vida se pasan muchas cosas, mayormente cuando tú estás pequeño. Ay, se pasa de todo. De todo un poco. Bueno, entonces, vamos a despedirnos, esperando les haya gustado, cuídense mucho, y nos vamos a ver en un próximo video.